muy buenas chicos cómo están y estamos en noche grabando a la una de la mañana básicamente el demo de nuevo personaje en este caso by su curación desde la raíz vale chicos antes de iniciar quiero decirles que va hecho un personaje considero que va a cambiar mucho las composiciones próximas de personajes de dentro básicamente porque se va a volver el healer insignia de cinco estrellas del elemento que cuidado con él pueden conseguirlo yo consigo que van a conseguirlo si bien el escudo no sea tan bueno como el de songly con el hecho de tener curación curación escudo curación escudo curación escudo y aumento un poco de daño elemental creo en los compañeros vale la pena así que venga vamos a ver su videito y reaccionemos a ver que nos va a presentar mi hoyo de él porque hay un ladrón Se parece que este elixir ha atraído a algunos clientes difíciles. Belligerencia y avaricia. Para estos vices, no puedo ofrecer nada de cura. Es una buena vida, debería hacerlo. ¡Ah! 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 No one's concerned but mine. Remember, health comes first. ¡Ah! 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 Dr. Baizhu. The dew. Here you go. Hmm. This remedy is powerful, yet painstaking to concoct. Ineffective without moonlight due as a potentiator. But just a drop will cure Guay's cold in no time. Cold medicine? You came all the way out here for cold medicine? You didn't check before seeking to steal it? I have serious concerns for your cognitive help. The first round of treatment has clearly failed. Let's try... A stronger dose. No. Please, no. ¡Ah! Es... ¿Cómo se le dice ese tipo de personalidad, chicos? Que es muy... Sádico. ¿Vale? El tipo es... Al parecer es bastante sádico. Y nada, chicos. Ahí está el... Uff. Buenazo. La presentación de los... Le hace los tricarmas de Neji Hyuga. Jeje. El cabrón. Está bastante bien. Así que nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye. Jeje.